Carly Lloyd Aquí puede haber una oportunidad Le va a pegar y puede ser Ahí está el arco ¡Puede ser! Cosas que no se practican Un gol en propia puerta Siempre decís Marito Que no hay un gol en propia puerta Que sea feo, ¿no? Ha sido un partido cerradísimo Un gol maravilloso para empatarlo Stephanie Mayor Un partido lleno de emociones Primera parte llega a su fin Dos a dos Un tema que tendría que ocuparnos Mario es que el partido se empata Gracias a ese gol en contra Sí, pero falta mucho tiempo por delante Y ya veremos lo que pasa Rubino Rubino Goal Goal Homero La Nota Ma La Ma Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es Sidney LaRue. Marichu es impresionante. La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad están jugando los dos muy bien. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Ahí el Irangel. ¡Le pegó un zapatazo! Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se está esperando una jugadora sobre el costado del terreno de juego. Cuando el balón se detenga habrá sustitución. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. La tiene Lauren Holliday. Este es Sidney LaRue. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se escapa de la defensa. Se abre. ¡Lo tapa! ¡Gol! Hay mucho mérito en convertir en fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite. Y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. Pérez. Ahí el Irangel. Se acerca y crea peligro. Buen pase. ¡Alex Morgan! Este es Sidney LaRue. ¡Dance Morgan! Es buena la atajada. Él disparó. ¡Gol! ¡Estados Unidos! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Pérez. Teresa Royola. Cambio en la posesión del balón. Este es Sidney LaRue. ¿Qué tal esta? Lleva peligro. Teresa Royola. Valaria Mancita le llegó. Hay córner para México. Este es una vez más el gol que emocionó a muchos. Qué fuerte le pegó y a media altura. No es lo que pasa. ¡Bien! 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 La tiene Lauren Holiday, Alex Morgan, se abre el paso y puedes, Sidney LaRue, gran atajada pero sigue con vida, Morgan Bryan, le pega, le pega, le pegó sin convicción, parece Mario, ha errado tan feo el arco que parece que no quería ni hacerlo No, no es que no lo quisiera hacer, es que lo que dijiste vos primero, le pegó muy mal y salió más que al córner Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta Stephanie Mayor, Valeria Miranda, desde acá muy fácil decirle, pero un poco de paciencia señores, mandan pelotas al área por punto, sin saber qué hacer A veces entra a la cancha con un objetivo, es no perder Pero ahora este entrenador le ha agarrado la locura, podemos decir así Pelotazo largo y a ver qué pasa en el área contrario Sidney LaRue, fácil atajada para la arquera El equipo estadounidense tiene tiro de esquina Ha dado una lección en cómo salir a buscar una pelota tras un córner Va a recibir la pelota pero está complicado, ahora no controle el balón y se le va Ahí está la arquera con la atajada Estados Unidos tiene tiro de esquina Fuerte el puñetazo Le va a pegar Se lucha por la pelota Tobin Heath Morgan Bryant Con la pelota Megan Rapino Se abre espacio y puede ser una oportunidad Si afinan la puntería lograrán aumentar la ventaja La opción, la peor Con la pelota Megan Rapino Ahí lo tiene, ahí lo tiene Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gol Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Vuelve a ser un golazo Un gol muy lindo Nivel y calidad de juego ahí están demostrados Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Se termina el partido Una victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia ¡Ropino! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Epa! ¡René Cuellar! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Y! ¡Noiola! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Burgán! Fácil atajada para la arquera Le va a pegar y puede ser Ahí está la arquera con la atajada ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Gol! Cosas que no se practican Un gol En propia puerta ¡Epa! ¡Esta es buena! Se escapa de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Lo tapa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tan cerca de la... ¡Morgán! Es buena la atajada ¡Es buena la atajada! ¡Él disparó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Listo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Sidney Leroux! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con vida! ¡Se metió como una flip ¡Sidney Leroux! ¡Fácil atajada para la arquera! ¡Ele! ¡Fácil atajada para la arquera! 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 ¡Fácil atajada para la arquera!